Realmente es algo muy contento, realmente muy emotivo como costarricense saber que en Costa Rica tenemos un centro como este con el recurso humano tan altamente calificado y sabemos que esto no es algo común en el mundo. Así que es un orgullo nacional y esperamos que en el corto plazo pacientes de cáncer puedan beneficiarse de este tipo de tecnologías.